Ahora vivo sola y triste Desde el día en que te fuiste Esta pena me desgarra el corazón Me duele tanto que no me hayas dicho adiós Sin razón No hacen falta las palabras Tú sabías que te amaba Sin embargo a ti hoy poco te importó Dejarme la nada abandonada y sin amor Sin amor Sin ti ya no me importa nada Sin ti no tengo razón Sin ti la vida se me acaba Sin ti me mata el dolor